Parar el fin del mundo, llegar a fin de mes La misma lucha es, la misma lucha es Parar el fin del mundo, llegar a fin de mes ¿De qué lado estás? Los premios de la vergüenza Así no, así no, hay quien viva Así no, así no, jodiendonos el clima Parar el fin del mundo, llegar a fin de mes La misma lucha es, la misma lucha es Parar el fin del mundo, llegar a fin de mes La misma lucha es, la misma lucha es Así no, así no, hay quien viva